¿Sabías que reír cura la depresión, el estrés y la angustia? Muy bien, muy importante. ¿Qué más? Limpia y ventila los pulmones. ¡Wow! La risa. Tres, oxigena el cerebro y el cuerpo. Cuatro, regulariza el pulso cardíaco. Relaja los músculos tensos. Disminuye la presión arterial de la sangre. Ayuda a las calorías. Se segregan endorfinas. Incrementa la confianza en uno mismo. Potencia la creatividad. Alivia el insomnio. Mira todas las cosas que hace la risa. Y ayuda a eliminar pensamientos negativos. Extraordinario, ¿no? Muy bien, hay que reírse más.